Enrique Hernández Sale a la luz el video del momento exacto en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente capturó al mono capuchino de las lomas. Recordemos que el 25 de marzo pasado se inició con la captura por parte de las autoridades federales y estatales del mono capuchino. Sin embargo, apenas el miércoles 11 de abril fue atrapado dentro de una residencia de la colonia Lomas Altas. Vecinos reportaron la presencia del animal en la zona, por lo que personal técnico especializado en manejo de fauna silvestre de la Profepa se dirigió al hogar ubicado en la cerrada de Mil Cumbres localizando al mono, por lo que se procedió con las acciones para su captura por medio de dardos tranquilizantes y redes y se realizó la caza del mono capuchino. Bueno, y siguiendo con las notas del bombardeo que realizó este fin de semana los Estados Unidos a Siria, ya varias naciones se han pronunciado y esto es lo que dicen. Horas después de haberse efectuado el primer ataque estadounidense a las bases de armas químicas del gobierno sirio que representa Bashar al-Azhar, líderes mundiales y organizaciones como la OTAN tomaron postura a favor de las acciones encabezadas por Norteamérica, Reino Unido y Francia. Por su parte el primer ministro de Canadá, Joseph Trudeau, se sumó a las consignas de la alianza creada entre yanquis, ingleses y franceses en condena al ataque en la localidad de Duma con armas químicas que mató e hiró a pobladores de la región. Asimismo, México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó al uso de las armas químicas haciendo referencia a que la mejor manera de resolver un conflicto es por la vía pacífica y el diálogo. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Díaz. No cabe duda que en estas elecciones las redes sociales van a ser fundamentales y una prueba de ello es que ya está causando polémica y también está moviendo los intereses de los candidatos. Por ejemplo, la página Pegelix que está ya en el mar o en el ojo del huracán. Una de las páginas que generó controversia desde su creación ha sido Pegelix, que haciendo referencia a Wikileaks, que reveló secretos gubernamentales, ahora ha mostrado una posible cara del PG. En la Sierra de Guerrero, una de las zonas más laceradas por el narcotráfico en México, el hoy candidato presidencial de Morena planteó otorgar una amnistía a narcotraficantes. No descartamos el perdón, fueron las palabras de Andrés Manuel, si es necesario. Vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía. Analistas y académicos intentaron interpretarlo, colaboradores y simpatizantes intentaron justificarlo, pero nadie pudo explicarlo. Pegelix anunció que este lunes revelaría las conexiones que tiene el tabasqueño con el narcotráfico, y lo hizo usando como base un cheque de millón y medio de pesos que recibió el hermano menor de Martín Jesús López Obrador, de Zayda Irene Leaños López, quien según testigos que menciona la página, es pareja de Roberto Najera Gutiérrez, feminicidio y sicario del cártel de Sinanoa. Además, su hermano, Bernardo Leaños, también trafica en Yucatán a la sombra del Chapo. Ahora veremos qué resultados otorga, ya que lamentablemente o afortunadamente, este tipo de páginas han logrado generar cambios en la decisión del voto. Sin embargo, el voto duro, el voto de cada partido, ese no lo cambia, ninguna verdad. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Y bueno, porque usted no se lo tiene que perder, le traemos las imágenes de los ganadores del World Press Photo. Se dieron a conocer las imágenes o fotografías ganadoras del World Press Photo. La ganadora demuestra la crudeza de lo que pasa en Venezuela, donde fue captada por el fotoperiodista venezolano Ronaldo Schmitt, quien recibió en Amsterdam el galardón por una imagen que retrata cuando se quema un manifestante de la oposición durante unos disturbios en Caracas en mayo del 2017. Demostramos las imágenes ganadoras captadas en todo el mundo. La frase de Pedro Infante no ha muerto. La frase de Pedro Infante no ha muerto quedó para la inmortalidad y es que a sus 61 años de su trágica muerte, aún el pueblo lo recuerda y cantan sus canciones. En el Panteón Jardín este domingo, en su 61 aniversario luctuoso, sus fans lo imitaron, le lloraron, imitaron su tradicional grito y, sobre todo, cantaron melodías como Aunque el tiempo ha pasado, el nativo de Guamochil, Sinaloa, sigue siendo recordado no solo por la generación de su época, también los jóvenes lo admiran porque aseguran que sus canciones y sencillez trasciende el tiempo, y más cuando se habla de un verdadero ídolo de la canción mexicana. En un día similar a hoy, pero del año 1957, el cantante e ídolo de México, Pedro Infante, pilotaba su avioneta y después de despegar del aeropuerto, y cuando había alcanzado unos 20 metros de altura, la aeronave se desplomó entre las 7.30 y las 8 horas, en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Alejandro Fernández nos da cuenta en torno a las actividades que realizan los candidatos, lo que hacen y no hacen. Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que la mafia del poder está enviando a personas para que en sus eventos roben las carteras de los asistentes y de esta forma estén impedidos a votar el próximo 1 de julio. José Antonio Mirra reiteró su buen deseo a Andrés Manuel López Obrador para que no pierda su buen sentido del humor porque va a volver a perder en las elecciones. Ricardo Anaya prometió este sábado en el Catepec, Estado de México, acabar con los gastos innecesarios del gobierno para que el dinero alcance para resolver los problemas de la gente. Tras lamentar el enfrentamiento entre integrantes de la Cente y simpatizantes del PRI, Margarita Zavala afirmó que le preocupan los discursos de odio de López Obrador. Jaime Rodríguez, el bronco, arrancó su campaña y señaló que llamará al resto de los aspirantes a un pacto de la seguridad en México, al fin de que sea una bandera para todos. Claudia Sheinbaum se manifestó en contra de que la capital del país se desarrolle en la guerra del narco. Alejandra Barrales se comprometió a que de ganar la elección haría de esta capital la grube más segura del país y a cambiar la política de vivienda. Miquel Arriola dijo que la solución de fondos sería quitar aproximadamente 1.500 topes que se encuentran en semáforos y causan complicaciones viales. Y jidatarios y chinamperos de San Gregorio, Atlapulco, expusieron sus demandas y necesidades a Loreno Sornio. Marco Rascón encabezó la toma de protesta de candidatos a alcaldías, diputaciones y concejales del Partido Humanista. Mariana Boy anunció que su gobierno investigará a fondo las malversaciones de recursos públicos. Finalmente, Purificación Carpinteiro no relacionó ningún evento público ni privado. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD. Alejandro Fernández nos da cuenta en torno a las notas de impacto. El heróico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México laboró esta madrugada de lunes por incendio de negocio en Adolfo Gorrión y Segunda Cerrada de Carretones, Colonia Merced Centro. Afortunadamente, los servicios de emergencia atendieron a tiempo el llamado y pudieron contener el fuego solamente en el negocio y no se registraron ni lesionados ni mayores complicaciones. Y como todos los días el equipo de Noticias Rápidas le reitera, estaremos atentos a cualquier información que surga para llevarle a usted hasta la comodidad de este aparatito lo que surja.